Bueno, señores, veo que el presidente de la República, Luis Abinader, dice sentirse seguro a pesar de que él ha recibido, de que él ha recibido algunas amenazas, de que lo han amenazado, pero Abinader dice que no tiene miedo, que se siente protegido y seguro en su país. Luis Abinader, vamos a ver qué más dice él en la semanal. Gente, sobre las amenazas que usted ha recibido, su parecer número uno y si la toman en serio y los organismos de inteligencia del gobierno, y aunque es una sola pregunta, el próximo miércoles habrá una manifestación frente al Palacio Nacional por el tema del Código Penal, quisiera saber también su parecer. Gracias. Mira, todas las amenazas se toman, hay un procedimiento y un protocolo y el Cuerpo de Seguridad Presidencial conjuntamente con los demás organismos del gobierno, actúan. Ahora, los que estamos en esta posición recibimos esas amenazas. Yo recorrí el país entero, no en un área cerrada, sino en caravanas, y yo me siento seguro en mi país. Yo me siento seguro, evidentemente, como presidente tengo riesgo. Pero yo me siento seguro y cómodo en el país, y yo ando con las seguridades y los protocolos de seguridad, pero yo estoy en la calle con mucha gente, en contacto con la gente, y realmente un contacto bastante cercano. Yo me siento seguro en el país, pero se toman siempre las precauciones del lugar. Bueno, eso es normal, señores, en la democracia. O sea, nosotros tenemos un sector aquí que es solamente para manifestaciones, y tú sabes cuándo yo me preocupo, cuando no hay. Cuando no hay manifestaciones, o no hay protestas sobre algo, yo me preocupo. Incluso lo he dicho, que digo, pero aquí no ha venido nadie, no vino nadie hoy. Eso para mí no está funcionando bien, la democracia. Eso, y en ese caso también tienen todo el derecho, e incluso también razón. Bueno, ahí está. Miren, vivimos en un peligro permanente en el país. No es solo el presidente que recibe amenaza. Nosotros, los comunicadores, que nos las estamos jugando, denunciando los males, diciendo las cosas que no funcionan, también somos víctimas de amenaza frecuente. Pero, ¿qué vamos a hacer? Seguir hacia adelante y encomendarnos a Dios, porque hay muchos locos. Pero, Dios tiene control de todo. Y eso que andan amenazando, Dios hará lo que hay que hacer. Hará lo que hay que hacer. Señores, tengo más, porque Abinader defendió, defendió los préstamos que está haciendo su gobierno. Bueno, y dice, oígame, oígame lo que ha dicho Abinader, que ahora se debe menos que cuando él llegó. Explico a continuación. Abinader! Abinader! B��게요. Discríbete. Abinader! Cao. Abinader. Tan.